El cactus creció y se desbordó. Hace un mes que no lo riego. Increíble como creció entre las rocas. Como tiene las características especiales de que crece con el rocío, apenas, siendo verano. Sin regar hace un mes, creció por todos lados. Las cifras están en la superficie de acceso a los m4. Las cifras se abrimos en el abril la fecadena 9. Las cifras están en la superficie con los m4. Las cifras están en la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Las cifras van a margar por el alcool. Gracias.